Hoy vamos a ver el video de cómo es el Bodega Outreira Express de Tucla Gutiérrez, Cervas, México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video de cómo es el Bodega Outreira Express de Tucla Gutiérrez, Cervas, Cervas y Cervas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias. 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 Bueno, gracias por ver este video. suscríbase a mi canal. dale like o no me gusta. m Émmmm. Y coméntame. y ¡Nos vemos hasta la próxima! Bye.